bienvenidos al canal yo soy tejo trayéndoles un nuevo desencajado de marvel al inicio vemos el logo de marvel studios de avengers al costado tenemos a iron man las edades recomendadas son de 10 años a más el número de item es el 403 34 el nombre del set es avengers tower contiene 211 piezas en la parte frontal vemos esta mini torre con tony star sujetando su casco y en la parte de abajo nos indican que es un set honorífico por los primeros 10 años de marvel studios en la parte posterior vemos la torre de perfil con iron man y nuevamente el logo de marvel studios the first 10 years abrimos por aquí para sacar el contenido teniendo una y dos bolsitas a su vez tenemos las instrucciones para poder empezar a armar así es como queda la construcción primero revisaremos la mini torre que se asemeja muy bien a la torre del set 760 38 siendo capaz de combinar en los set de arquitecture pero su silueta se parece demasiado a la llama de fortnite por lo que varios fans les gusta decirle la torre llama o la llama tower otro de sus detalles es el mini quinjet que para sus alas se usaron los blaster de star lord que le queda muy bien para finalizar tenemos la minifigura de iron man en plena transformación que usa el casco de la mar 43 y el torso de la mar 7 dando el resultado de una nueva armadura si se terminaría de ensamblar sin embargo le da un buen estilo si nosotros deseamos le podemos agregar el cabello posee dos expresiones una sonriendo y la otra serio con su visor dentro del casco me gustaría saber cuáles son sus opiniones en la caja de comentarios no olviden darle like al igual que en la página del canal en facebook si son nuevos suscríbanse activando la campanita espero que se hayan divertido y nos vemos la próxima chau